Estas zapatillas tienen un significado súper, súper especial. Os voy a dejar un top 3 de zapatillas que para mí han sido las más cómodas. Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a tener review de mis mejores zapas. Como habéis visto, tengo un montón y obviamente con un vídeo no me voy a dar tiempo de enseñaros todas. Así que si os gusta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle amor, dejad un comentario y suscribiros al canal. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar unas de básquet que me encantan. Vamos a empezar con estas tres cajas que tengo aquí, que son las zapatillas más nuevas que me han llegado. Tengo unas Puma, unas Jordan y unas Puma. Vamos a empezar por arriba. La primera que tenemos es Puma Porchetos, que ya os enseñé en este vídeo de aquí. Que estuve la semana pasada en el Alistar. Fui con Puma y me regalaron estas tremendas zapatillas. Así que no me voy a alargar mucho, ya las habéis visto. Si no os he visto el otro vídeo, ve a verlo. Pero bueno, la estética es increíble, como podéis ver. No he tenido el tiempo aún de probarlas, pero me han hablado muy bien del agarre. Son súper, súper ligeras, o sea, no pesan nada. Y son súper, súper acolchaditas por dentro. Poco más os puedo decir. Las tendré que probar. Y este es el precio de las zapas. Seguimos con estas de aquí, que son unas Jordan de Sion, que es este jugador de la NBA. Y la verdad que me flipa. Uno, la caja es increíble. O sea, la textura también. Pero es que las zapas ya son otro nivel. Mirad qué maravilla. No me puede encantar más el diseño. O sea, me flipan los colores, el estampado. Son brutales. No he tenido la suerte de probarlas aún tampoco. Me llegaron literalmente hace un día. Pero estoy loca por probarlas. Mirad también la parte de atrás. Aquí con Sion, el nombre del jugador, todos los diseños. O sea, son una barbaridad. Me gustan mucho más estas que la espuma, la verdad. Os lo tengo que decir. Supongo que las probaré mañana. Así que cuando las pruebe ya os daré el review de cómo son para la pista. Como os he dicho, son las Sion Williamson 3. Y aquí tenéis el precio. Ahora mismo están a 104,99. Pero cuando salieron, que creo que salieron hace unos dos meses, estaban a 150. Seguimos con estas que también son una barbaridad. De puma por porche. Unas Lamello. Estas también, si habéis visto este vídeo de aquí, las conoceréis. Y también son increíbles. Como veis, el diseño es súper parecido al de las Chetos. Os tengo que decir que a mí me gustan un poco más estas estéticamente. O sea, este color amarillo con el negro, con las zarpas. O sea, me flipa. Y nada, el precio lo tengo que mirar. El precio lo dejo por aquí. 150. Y ahora llegó el momento más esperado de enseñaros mi colección de Cobis. Y aquí tenemos las primeras, las Cobis 6 Reverse Grinch. La verdad que si me seguís, ya me habéis visto jugar un montón con ellas. Así que os puedo dar un review de estas. De estas, sí, vamos. La verdad que son una barbaridad. O sea, son de las mejores zapatillas con las que he jugado nunca a nivel comodidad. Son increíblemente ligeras. No pesan nada. Súper ajustadas al pie. Vale, estaba grabando y ha entrado alguien. Se ha colado a alguien en el setup. El amor de mi vida. Muchos ya la conocéis. A los que no la conozcáis. Ella es Puma. Mi perrita. Va a cumplir cinco añitos. La quiero tanto. No os imagináis cuánto. Es preciosa. Mira qué cosita más bonita. Y si veis, mira, ahora lo voy a enfocar mejor. Este es un cuadro de Puma y yo cuando ella era chiquitita. En esa foto solo tenía tres meses. ¿Qué tiene que hacer la gente? Suscribirse al canal, ¿no? Os mandamos un beso. Vale, gente, la he intentado echar, pero es imposible. No se quiere mover de aquí. Así que nada, vamos a seguir el vídeo con ella, ¿vale? Son muy cómodas. O sea, las pondría en mi top tres zapatillas más cómodas que he usado nunca. Y mira que he usado muchas zapas. Son súper, súper ligeras. Es que así es imposible grabar. La verdad que no soy una experta en hacer review de las zapas. No te sé decir si tienen la mejor amortiguación, que si tienen un agarre increíble, un no sé qué. No, no lo sé. Pero desde mi experiencia como jugadora, para mí estas, ya os he dicho, en mi top tres. Son súper, súper ligeras. Y sobre todo para los jugadores que tienen un juego rápido con muchos cambios de dirección, creo que son perfectas. Yo pillé estas zapas por 120 euros, la verdad. Súper, súper baratas. Porque ahora si las buscáis solo están en reventa y son súper, súper caras. Pero bueno, os tengo que decir que a 120 talla niño. Claro, yo tengo el pie... Yo tengo la suerte de que las zapas me salen mucho más baratas que, pues, a gente que tiene un 40 para arriba. Así que eso, yo las pillé a 120, pero creo que las de adulto, no lo sé seguro. Se venden a 160, 180. Aunque, como os digo, ahora mismo estos son los precios. Y seguimos con esta maravilla. Sinceramente, creo que son las más bonitas de las tres Cobis que tengo aquí. Me llegaron hace dos días. He tenido la oportunidad de entrenar un día con ellas y la verdad que me han parecido súper cómodas. Todo el modelo de Cobis encaja perfectamente conmigo, ya que siempre que he tenido Cobis me han parecido súper, súper cómodas. Estas son las Cobis 8 Cort Purple, ¿vale? Perdón por mi pronunciación. ¡Purple! Y nada, a mí me costaron 120 talla niños. He mirado cuánto costaban la talla adulto y cuesta 190. Pero actualmente están en reventa y estos son los precios. O sea, una barbaridad. Os tengo que decir que personalmente a mí me parecen más cómodas el modelo Cobis 6 que Cobis 8. Pero bueno, se parecen muchísimo. Las dos me van de p*** madre. Y os he dejado lo mejor y más especial para el final, las Cobis 6 Mambasitas. Estas zapatillas tienen un significado súper, súper especial. Os voy a contar un poco la historia. No están a la venta. Y es que cuando Cobis y Gigi fallecieron, Nike, que es la marca que estaba con Cobis, creó estas Cobis 6 Mambasitas en memoria a los fallecidos, Cobis y Gigi. Entonces cuando Vanessa, la mujer de Cobis se enteró, pidió a Nike que no las sacaran a la venta. Es como que no quería que sacasen negocio de un fallecimiento. Al final estaban vendiendo un producto después de una muerte y a Vanessa no le pareció bien comercializarlo. ¿Qué pasó? Cuando Vanessa dijo que no quería que saliesen a la venta, Nike ya había fabricado más de... Me voy a invitar el número, pero más de millones de zapatillas. Entonces, claro, Nike le dijo, vale Vanessa, no las vamos a sacar a la venta, pero ¿qué hacemos con estas zapatillas? Tenemos millones. Entonces la mujer de Cobis lo que dijo es que quería que estas zapas fuesen regaladas a asociaciones, a actividades, a acciones sociables para los niños del barrio, para chicas y Juana Baloncesto, que fuesen regaladas. No quería que fuesen vendidas. Entonces Nike distribuyó todas estas zapatillas por el mundo, dando pues... Los números me los estoy inventando, eh. O sea, tened en cuenta la historia. España, ponedle que llegaron 300.000. Entonces se repartieron por tiendas y las tiendas tenían que hacer como algún evento benéfico y las regalaban ahí. Entonces yo fui a un evento benéfico de estos y me las dieron. Tuve la suerte de poder tenerlas. Soy una privilegiada, la verdad. Les tengo muchísimo cariño. La verdad que no me las pongo mucho porque les tengo bastante respeto. Pero bueno, son increíbles para jugar, súper cómodas, muy buen agarre, muy ligeras. Bueno, exactamente lo mismo que las otras cóbicos enseñaba al principio, las primeras, porque es el mismo modelo. Pero bueno, lo que os digo, son como mis hijas. Los colores son increíbles. Mis colores favoritos son el blanco y el negro. Son brutales, pero sobre todo por el significado. Y como veis, en la suela hay las alas de un ángel con el mambasita. Así que nada, estas son muy especiales. De estas no os puedo poner precio porque, como os he dicho, nunca han estado a la venta. Pero obviamente dentro de este mundo de zapas siempre hay un montón de trapicheos. Hay un montón en reventa, pero esas sí que son muy, muy caras de conseguir. Y nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy. No se han podido enseñar más zapatillas porque estoy en Madrid. Tengo las otras en Barcelona, pero ha dado la coincidencia que en Madrid tengo como las mejores. Así que he aprovechado para hacer este vídeo. Como veis, por aquí también tengo más zapatillas. Estas son de Lifestyle, pero si os interesa y os mola, dejadmelo en comentarios. Yo os las enseño también porque están muy chulas. Y antes de terminar el vídeo, os voy a dejar un top 3 de zapatillas que para mí han sido las más cómodas para jugar. Que son estas de aquí. No están en orden, ¿vale? Las 3, pero igual, han ido súper, súper bien. Que son las Covi 6, las Westbrook 1x2 y las Kyrie 7. Dejadme en comentarios cuáles han sido vuestras zapatillas favoritas. Y nada más que decir hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y Pum y yo os mandamos un besito. ¡Hasta el próximo!